Rosaura da piruetas en palabras, colores o efigies Sedente espera el tiempo, allende las manos en harbour Poltrona que asiente a su incurio Confianza que amalgama segundos en trazos Como un lienzo adverso desdibújase y esparce un campo de girasoles La mismísima sutilidad con que aquella damisela me es el cuadro Trazándose lajes al receptor O como la aprehensión de la pintura logra atraparnos Sin estropear la elegancia que hay en ella Considerad pues su mirada Y deseadle un buen descenso en cavidades orbitarias